Muy buenas tardes a todos y todas. Retomamos este primer día de sesiones con la primera de las charlas de las dramaturas que hemos planificado para este seminario. Para nosotros es un placer tener con nosotros a Tania Castillo. Ahora hacemos de modo especial a profesor Óscar Armando García, su mediación para que pudiese estar esta tarde con nosotros. Lamentamos que no sea de forma presencial, pero agradecemos muchísimo que esté con nosotros de forma online. Recordamos que se van a seguir esta sesión a través del canal de YouTube del Centro Benedetti y que al final de las sesiones podrán hacer las preguntas para nuestra dramatura. Tania Castillo, voy a hacer una breve presentación. Su currículum es extensísimo, pero para poder centrarlo, comentaré que es músico, es dramaturga, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras en Literatura Dramática y Teatro con la carrera simultánea en Educación Musical en la Facultad de Música. Es maestra en Historia del Arte por la UNAM y actualmente estudia, tiene estudios en Arqueología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es formadora de la compañía independiente Telón de Aquiles desde 2009 y ha dirigido obras de su autoría como Las Narcas, Morralitos, Las Espinges, Quienes es el Césped, El Cabereta Aéreo o la Tetralogía Mexicana. Pero también ha dirigido otras obras de otras dramaturgas como Los Dientes de Sabina Berman, La Banca de Vítor Hugo Rascón Banda o Dulces Compañías de Óscar Leire y numerosas obras más. Es destacable que en 2021 impartió los talleres de actualización y profesionalización docente para el INVAL a nivel nacional. Esta sólida formación hace que la trayectoria dramática y las obras sean de gran calidad y han recibido numerosos reconocimientos, pues recibió el primer lugar en el concurso de Dramaturgia Express en la Capilla Mérida con la obra Ídolos de Barro en 2021, una obra que yo recomiendo a todos su lectura, es excepcional. La mención honorífica en Dramaturgia en el certamen Dolores Castro en 2019. El primer lugar de poesía en la Red de Faros, Tlaguá por su obra Espejo Maduro. En el certamen José Moreno Arenas en 2017 también recibió, estuvo premiada por su cuento La Voz Interna en la primera edición del Previo Duquer en 2017 y en el concurso de textos teatrales dirigidos al público infantil de Navarra con la obra Meciendo Héroes de 2016. Es precisamente esta última obra, la de Meciendo Héroes, la que yo creo que reúne lo que es el núcleo de este seminario porque aúna perfectamente el título Mujer, Historia y Mito en el Teatro Mexicano. Y es un poco en esta obra que va dirigido al público infantil y juvenil en la que nos vamos a centrar, sobre la que vamos a dialogar, además de otros muchísimos aspectos que nos interesa del quehacer dramático de Tania de Castillo. Bueno, pues bienvenida Tania, es un placer tenerte y bueno, pues te damos la palabra si quieres para unos minutos antes de empezar nuestro diálogo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a ustedes por la invitación, Mónica. Muchísimas gracias a mi maestraso, Óscar Armando, que está allá, a Alexandra, a Ricardo, a todos. Un saludo muy grande y pues me hubiera gustado abrazarlos, pero hoy es 10 de mayo y los mexicanos saben de lo que estoy hablando. Día de las Madres es muy complicado. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría empezar este diálogo contigo haciendo referencia a otra gran dramaturga mexicana, Sabina Berman, que también tiene numerosas obras de teatro infantil y juvenil, por ejemplo, La Maravillosa Historia del Chiquito Panguí, que a mí me parece divertidísima, buenísima. Entonces, cuando a ella se le pregunta por qué inicia esa dramaturia con el público infantil y juvenil, ella tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, los niños no perdonan cinco minutos de teatro vacío, confuso o tonto. A los seis minutos se entretienen en un lugar mejor, se giran y hablan entre sí, ¿no? Compartes esa opinión, ¿no? Y también a raíz de esta pregunta, ¿cómo empecé tú esa inclinación o esa dedicación a escribir teatro para niños y jóvenes con la dificultad que eso entraña, tal y como un poco ha firmado en numerosas entrevistas Sabina Berman? Bueno, yo admiro indudablemente el trabajo de Sabina Berman. Me parece que sus personajes, por ejemplo, en la rana Hugo, sobre todo hablar de la fundación de Uxmal, ella en esta obra específicamente tomó un contexto maya y eso era complicado, ¿no? Pero inteligentemente hizo mucho de la iconografía para los personajes, por lo tanto considero que ahí fue donde le pegó, porque cada personaje te deja algo, desde la tortuga que dice, voy volando y además está escrito, o sea, llega un momento en el que dices, ah, es un deleite leerlo, o sea, estás ahí, ves cómo se va haciendo el gran basamento. Entonces me parece que tiene mucho uso de imágenes y si en la lectura nos regala esto, en escena, pues se desborda, mantiene al público muy entretenido y lejos de que sea entretenido, considero yo que cumple con la convención. Cuando tú vas al teatro necesitas tener convención, que te convenzan que estás en un teatro de lugar, de espacio, tiempo y forma. El niño no lo sabe, sencillamente es convenceme. Y coincido con ella en estos dos minutos o en los primeros cinco minutos en los cuales llama o merece la atención y después el niño se va. Aquí coincido con ella en que si el niño puede ser muy, pues sí, niño, se puede distraer con mucha facilidad, pero la historia, la iconografía y sobre todo el hilo conductor permite que el niño te siga. Entonces considero que la estructura es muy inteligente en este sentido y pues yo propongo también una interacción, porque además el niño está vivo, o sea, el teatro es vivo, pero el niño también está vivo. Entonces la interacción me parece que es como un plus a la dramaturgia. Entonces sí, o sea, convención espacial, que el niño se convenza de dónde está, de la misma historia, el contexto, el lenguaje y además pues que proponga pues este movimiento, porque volvemos a lo mismo, actuar, actuación, acta antes, es movimiento. Entonces no puedes hablar de teatro si el niño está sentado. Entonces va por ahí. Yo le agregaría eso. Estoy de acuerdo en la atención, pero también estoy de acuerdo en que el niño está vivo. Muy bien. Yo creo que con esta respuesta ya un poco nos hemos dado cuenta que Tania Castillo no solamente es dramaturga, sino que controla mucho el espacio de teatrales, cantantes, actrías, directora. Y yo creo que personificas perfectamente esa particularidad del teatro, de estar mirando, en dos direcciones, ¿no? La literatura por un lado, pero también hacia la escena, ¿no? Hacia el espectador y se nota que es algo que tú controlas y dominas mucho, ¿no? Es mi percepción. No sé si igual ahora difieres. Entonces no sé si qué dos vertientes predomina más en tu obra o si intentas equilibrarlas o cómo puedes conjugar esas dos vertientes en tu obra, que yo creo que es algo muy llamativo, ¿no? Se nota cuando lees tus obras que tienen una gran fuerza poética y controlas mucho la puesta en escena, cuidas mucho todos los detalles del espectador de la escena, yo creo que por tu formación, ¿no? Tan potente, no sé si coincides o cómo intentas conjugar, ¿no? Estas dos dimensiones en tu obra. Pues muchas gracias. Fíjate que en la formación de músico tengo... Me peleo mucho, o cuando fui estudiante me peleaba mucho con esto de la poca preparación escénica al músico. Es un lenguaje, ¿no? Entonces obviamente se preocupan más por el lenguaje matemático, por el lenguaje sonoro, bla, 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 bla. Pero cuando ya están en escena, vemos a un músico que se para y va comendando con la panza toda suelta, con el instrumento en la mano. Entonces esta presencia siento que siempre le ha hecho falta a la escuela de música. Entonces al tener este comparativo, porque además fueron carreras simultáneas, pues me daba cuenta que sí hace falta de la escena para las otras artes. No es lo mismo con el bailarín. O sea, el bailarín tiene presencia siempre, hasta en el aula lo ves, pero así. Pero en el caso del músico, no. Esta formación del cuerpo hace falta. O conozco músicos muy buenos que son súper tímidos y digo, bueno, pero ¿cómo después de haber tocado Chopin de esa manera tan grandiosa, te escondes atrás del camerino o te escondes atrás del piano? Entonces considero que la escena no nada más es cuerpo, instrumento, sino que es un todo. Y a veces lo más mínimo es lo más visible, es una lupa. Y el público, ¿qué culpa tiene de la falta de formación o de información que tenga el ejecutante en un escenario? Entonces, como que sí, soy muy, como maestra de teatro, soy muy ruda, muy rígida. Cosa que entra al escenario es sagrado y se debe salir. O sea, no se puede desaparecer. No somos como Bugs Bunny, que tenemos un martillo y de repente desapareció. Es lo mismo. Hasta la maestra, si hablamos de teatro escolar o de conciertos escolares, perdón, pero es que vengo muy influenciada por lo del 10 de mayo, no puedes mandar con tu ropa un mensaje equivocado al público. Entonces siempre como que hay que estar muy contextualizado. Y hay que ser como una visión más general. Y a veces eso nos falta como docentes. Entonces sí, en las obras trato como de ser por medio de la acotación, vuelvo a actuar, acotación, marcar este movimiento que a veces puede ser no muy, pues sí, no muy recto o no se da con esta idea disciplinaria. No, como una invitación a que todo lo que esté en escena, porque puede ser escena en una plaza pública, pero que entre y salga, ¿me explico? Entonces como que soy muy rígida con las acotaciones. En ese sentido sí soy rígida. Y para la escritura tengo mis móviles. O sea, si tengo mis muñequitos y sépale, se le quedó aquí esta bufanda. Tiene que salir. ¿Cómo? No sé. Nada de que con el pie le escondo. No, no, no. Tiene un porqué. Si entro a escena, ¿por qué? Igual con el vestuario. Entonces, más o menos. Sí, porque eso se refleja, ¿no? Entonces, esa calidad no puede a que tiene. Retomando un poquito el tema de la dramaturgia infantil y juvenil, que yo creo que en México tiene una gran vitalidad. El jueves hablaremos un poquito de ello. Dentro de las múltiples temáticas que el teatro juvenil está recuperando hoy en día en México, yo creo que hay una muy notable, que es la de llevar a escena sucesos históricos. De forma especial, me estoy centrando un poco en el teatro infantil y juvenil, en general en el teatro mexicano, pero ¿por qué crees que hay esa tendencia notable dentro del teatro para los más jóvenes de recuperar y llevar a escena esos sucesos históricos, no? ¿Cuál es la finalidad? Tú también lo haces de cierto modo en Meciendo Heros, que luego un poco hablaremos. ¿Por qué piensas que es susceptible de llevar la escena en este caso? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Fíjate que hay, bueno, tengo compañeros ya en antropología e historia que cuando hablamos de determinado tema, han dicho, pues ¿a qué escuela fueron? Porque eso a mí no me lo enseñaron. O ¿en dónde vieron esta parte de la historia? Porque yo no me la sé. Y lo que he notado es que tenemos muchos hoyos históricos. Entonces, siempre tenemos la necesidad de explicar. O sea, cuando tú lo explicas, tu mente se tranquiliza. O sea, es, ah, Darwin, ¿en qué maravilla? Vengo de un chango. O sea, no, 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 no bajé en la nave espacial. O puede ser que la nave espacial sea una explicación, no? Pero siempre recurres a la explicación como un descanso. Entonces, en el caso de la historia, cuando tiene tantos hoyos y cuando estamos en el proceso de escribirla, de descubrirla, o en este caso en la arqueología, de reconstruirla a partir del material arqueológico, pues entonces tienes hallazgos constantes. Ahora, existe el otro punto. Hay personas que dicen, a mí no me gusta la historia. Odio la historia. Y tiene que ver cómo les llegó la historia. Pero, momento, no puedes odiar la historia porque todo tiene historia. La música tiene historia. El tatro tiene historia. Todo tiene. El móvil tiene historia. Entonces, hasta tú tienes historia. Cuando cuentas una anécdota, es tu historia personal. Entonces, ya basándonos en una manera más metodológica, podemos decir que hay la historia antropológica, que es la de cualquier personaje, la vividura, como decía Héctor Mendoza, o la historia oral de un contexto, los mitos y las leyendas, y la explicación de la creación de ese mundo en este contexto, y la historia simbólica, no? La historia que tiene este símbolo, esta fuerza que le da una comunidad o que le da la sociedad. Entonces, quieras o no, de una forma muy natural, hay historia y además somos investigadores de la misma. Entonces, ¿por qué en México recurrimos a eso? Pues considero yo que porque como nación tenemos muy poquito tiempo, teníamos más de historia mesoamericana. Y entonces, hubo toda una reforma, hubo una reconstrucción de símbolos, hubo una reconstrucción oral y de contexto. Cuando encuentras algo, entonces, pues, quieres informarle a tu comunidad. Es donde tú vives, al menos saber de dónde eres, por qué eres así, bla, bla, bla. Es un hallazgo. Y considero que se cumple también con lo último que propone la antropología y también las artes, las humanidades, la divulgación. Entre pares divulgar esa información. Entonces, de una manera muy pueril, muy inconsciente, pues somos, somos investigadores. Entonces, terminamos divulgando. Hasta los humanistas terminamos divulgando. Yo considero que no sería rar, pues, que México recurra al teatro si empezó de una manera vicaria. Así fue evangelizado. Y ahí está mi maestro, ¿no? Y aunque me jalen las orejas cuando regrese, es la verdad. O sea, hay unos procesos de evangelización, de enseñanza, de aprendizaje, que represento lo que, represento lo que quiero que hagas o a donde quiero que llegues, o que la comunidad quiero que llegue. Entonces, esta representación se hace un teatro vicario, se hace un teatro evangelizador, se hace una divulgación de usos y costumbres. Entonces, pues, no veo por qué México no recurra a eso si tiene tantos hoyos en la historia. Y constantemente está encontrando nuevas explicaciones, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, un poco, sí que es cierto que, bueno, todos los que estamos aquí amamos el teatro y por eso un poco estamos aquí. Pero, en tu opinión, ¿qué ideas sugerirías para tender puentes permanentes entre las nuevas generaciones y el teatro? Porque yo creo que no existe esa conexión, ¿no? ¿Qué elementos consideras que son esenciales en la creación de una pieza teatral para jóvenes? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué le puede aportar esa lectura a obras dramáticas para tender ese puente que tal vez yo creo que las nuevas generaciones, por lo menos aquí en España, no sé tanto en México, no existe, ¿no? ¿Cómo podemos tender ese un puente entre la nueva generación y el teatro a través de las piezas dramáticas, tú como dramaturga? Ahorita tenemos un gran puente con la tecnología. Curiosamente, volvemos de manera intuitiva, uno termina haciendo teatro. Cuando empezó la pandemia, uno hizo teatro en su casa. O sea, representó lo que no era en su casa. Entonces, esa manera, pues sí, cotidiana, es una recurrencia al teatro. Ahora, con las nuevas tecnologías vienen otro tipo de puentes, otro tipo de lecturas, sobre todo en lo contemporáneo, lo tecnológico, ¿no? Pero no quiere decir que deje de existir. Al contrario, se va alimentando. Considero yo que, bueno, ya hay tres partes que me gustaría aquí recalcar. Una, ¿cómo se enseña teatro? Porque puede ser que así como yo hablé de la historia, que dices, bueno, odio la historia, pues sí, más bien, ¿cómo te llegó la historia? A mí me hubiera gustado tener un maestro que fuera a juglar y al narrarme, no, bueno, pues yo creo que me hubiera encantado. Aquí es lo mismo. ¿Cómo le llega al alumno el teatro? Porque leerlo, Mónica, es complicadísimo. O sea, es un proceso antinatural. O sea, nadie va leyendo saltándose cosas. Uno quiere leer de corridito, ¿no? Pero el tener que leer estos diálogos, que ellos se parecen mucho al chat, este, cansan. Cansa muchísimo. O sea, de repente que me pongan acotaciones concursivas, pues cansa los ojos. Ya no quiere ver en dónde estoy. Es ya no me importa si estoy en Dinamarca o estoy en Xochimilco, pero ya a ver qué le va a pasar a este. Entonces, considero que si el docente tiene este amor por la lectura del teatro, pues le va a llegar a sus alumnos de la misma manera. Pero vuelvo a lo mismo. Acotaciones, acción, acto. Tiene que ver con movimiento. No es lo mismo darles un texto y háganlo. Muévanse. Si nos ponemos muy, este, dadaísta, rompanlo y a ver qué le sale a cada uno. A ver, pero desgraciadamente, bueno, aquí en la educación básica se ve teatro en tercera y secundaria y me parece que no todos los docentes, no estoy generalizando, pero no tienen esta, tal vez, esta pasión por el movimiento. No siempre va más a lo orden, a la disciplina. Pues es muy difícil leerlo. O leerlo en la cama, pues mejor prefiero leer la anécdota o la sinopsis. O mejor ver una serie basada en ese texto porque me da flojera, porque leerlo es complicado. Esa sería una, o sea, la manera de cómo enseñar teatro. La otra, cómo escribirlo. Bueno, en este caso, ¿cómo escribirlo? Pues yo podría decir que la presentación, vámonos a Stanislavski, ¿no? La construcción del personaje sigue siendo vigente y siguen siendo actantes que según sus acciones nos van a llevar a una convención. Entonces vuelvo a lo mismo. Mientras tengas una historia con un personaje que tú consideres que es fuerte, que hay tela de dónde para escribirlo, por ahí te puedes ir. Herramientas, la narraturgia. O sea, yo en el teatro infantil sí le doy la oportunidad a alguno de los personajes. En el caso de Me Siendo Héroe se lo doy a la mujer sin rostro que tenga su espacio, y bastante, de narraturgia. O sea, nos cuenta qué hubo con ese personaje, porque no es normal que se presente a alguien que no tiene rostro. Entonces como que explicarle, darle contexto. Y lo padre de la narraturgia es que el personaje puede ser el protagonista y el antagonista de su propia historia, y no le está narrando. Entonces eso es como muy cómodo. Otro, por ejemplo, crea tensiones. O sea, es por qué tiene estas características. En el caso de Tezcatlipoca, ¿por qué no tiene una pierna, no? Y cuando a través de la narraturgia va narrando cómo la pierde, me parece que ya se te quitó esa duda, ¿no? Los cortes brechtianos, por ejemplo, en los niños son muy buenos, porque vuelvo a lo mismo, le das vida al niño como público. La música, la danza, la multidisciplina, pues a mí me parece que son muy buenas herramientas del teatro. Bueno, son teatrología, al final de cuentas, todo lo que se presente en un escenario es un elemento que nos sirve como parte del teatro. Yo creo que eso sería en la manera de la escritura. Otra sería en la forma de cómo se enseña. Y la otra, pues yo creo que indudablemente sería este puente, el vivirlo, porque podemos estar haciendo teatro con el TikTok. O sea, desde la historia del teatro siempre he utilizado las mejores tecnologías. De hecho, en el teatro fueron las primeras luminarias, las candelarias. O sea, todo lo tecnológico llegó al teatro. Entonces, ahora, ¿por qué no incorporarlo? Si tenemos la vida en un celular, bueno, no veo por qué no incorporarlo, ¿no? Al contrario, no estamos peleados con la tecnología. Considero que siempre ha sido como una punta de los nuevos descubrimientos y también de las nuevas costumbres, usos, formas que tenga la sociedad. Entonces, creo que también desde actantes sociales, pues hay mucho teatro. Cada vez que salimos y vemos una manifestación, vemos a miles de actores sociales que tienen un por qué, una función y un para qué. Entonces, nada más al explicarlo, creo que sería el interés. Ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que qué importante, ¿no? El actuar de los maestros y los docentes, ¿no? Para generar esas vocaciones que creo que a veces no somos conscientes. Bueno, me gustaría ya meter un poquito en tu obra, en Meciendo Héroes, ¿no? Porque es la obra de la que hablaremos en el seminario, el jueves, ¿no? Es una pieza que no voy a hacer spoiler, animo a todos los presentes a que la lean, que es fascinante. Toca muchos temas, ¿no? Pero yo creo que emerge un poco de forma significativa el de los miedos, ¿no? Me parece interesante, ¿no? El miedo a lo diferente, el miedo a lo desconocido. Y en este sentido me gustaría que hay una frase de esa mujer sin rostro que acabas de mencionar, un personaje fascinante, ¿no? Al final de la obra no dice ella. Sus miedos y dudas son hoyos negros que existen, pero pocos científicos quieren estudiarlos por lo difícil de la materia. Pero Tania, que sí que se mete en el miedo e intenta explicarlo y nos hace una pieza dramática excelente. Entonces, ¿qué hay detrás un poco de esa afirmación tuya o de la mujer sin rostro en torno al miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo que querías representar en la obra y qué importancia tiene en este sentido? Es un arrullo. En una mecedora tú arrullas a tu bebé. Entonces es un arrullo, pero a los miedos. Vivo en una sociedad en donde te dicen, no le tengas miedo a las ratas, no le tengas miedo a eso, no le tengas miedo al otro. Bueno, ok, ya no le tengo miedo, ¿y cómo le hago? Y luego, bueno, hazle así. Bueno, yo le tengo miedo a los ratones, esa es la verdad. Ahí, cuando veas muchos, entonces piensa que no existen. Ay, si piensa que no existen, o sea, no es así. No es así, pero todo es privativo. No, no, no. No existe el miedo. No llores, no esto, no lo otro. Entonces, mi propuesta es arrulla los miedos. O sea, arrúllalo. ¿Qué podría suceder? O sea, yo, es mejor crecer y decir, sí, le tengo miedo a los ratones. Y si veo uno, de verdad, me sale la gota gorda. No me puedo mover. Ok, ¿puedo vivir con eso? Sí, sí puedo vivir con eso. Yo soy la que se paraliza, el ratón no. Yo me paralizo. Entonces, hablar de los miedos, pues creo que siempre surge la valentía, pero de conocerte a ti mismo. Y a un niño no, no lo, no lo estamos educando con valores propios, sino sociales, con instituciones sociales. Entonces, para mí, pues yo quería abrazar los miedos sin distorsionarlos. Ese, ese era el principio. En esta frase que tú mencionas, tiene un antecedente. Dice, todo niño es un genio que se expande como el universo. Entonces, sí, tienes la posibilidad. Todos somos genios en algo, Mónica. Todos. Todos. Y no por ese miedo vas a dejar de ser ese genio o esa lumbrera en el universo. Entonces, los miedos y las dudas, yo cuando me refería a los científicos, o sea, que no sé quién acercan los niños, son los grandes doctores que dicen, no hagas esto, no lo otro, por eso, pero ¿cómo lo hago? Si a un niño le explicas la separación de los padres, lo comprende. Si a un niño le explicas cosas muy complejas, directamente, el niño lo asimila y lo entiende. El niño te dice, soy, mis papás están separados, pero se quieren separar. Y ya no, o sea, los temas más complejos se pueden explicar con una representación sencilla. Y estoy diciendo con esto no nada más para los niños, sino estoy hablando también de la educación vicaria. Los temas más complejos con una representación sencilla dejan al cerebro tranquilo. Es, ya me lo explicaron. ¡Ay, gracias! Entonces, aquí la propuesta es para el adulto, porque la mujer sin rostro es niño y es adulto al mismo tiempo. Y lo que dice, o sea, la propuesta es, explícame. A mí me molestaba mucho que es, cállate. ¡Oh, bueno, pero no me explicaste! ¡Ya cállate! Bueno, pero no me explicaste. Entonces, creo que va por ahí. O sea, esa es la propuesta. Sí, es muy interesante. Un personaje dice, no huyas de los miedos y tomate un chocolate con ellos, ¿no? Entonces, es interesante. Bueno, me gustaría un poco adentrarme en esa recuperación que haces de Quetzalcóatl y Tecatipoca, que hemos hablado en el seminario, ¿no? A mí me parece una de las más originales que he leído últimamente en el teatro para niños y jóvenes. Me parece excepcional, porque Senacer después lo hace comparándolo con los superhéroes de Marvel, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué tiene que envidiar sus protagonistas a los superhéroes de Marvel, ¿no? Es decir, ¿qué tiene Quetzalcóatl o qué no tiene que pueda envidiar a Batman o a Superman que tú los mencionas en la obra? Entonces, me parece esa comparación y esa recuperación tan interesante. Yo creo que por eso conecta tanto con el público más joven, ¿no? O sea, la obra, la verdad, que es una recuperación muy original, ¿no? A mí me ha parecido porque nunca he leído muchas obras de teatro para jóvenes que recuperan toda la mitología, pero no hacen esa… El protagonista no quiere superhéroes para gringos, ¿no? Él quiere superhéroes que no quieren que sean blanquitos ni rubitos y por eso le presenta a Quetzalcóatl. Un poco, ¿qué tiene que envidiar tus protagonistas a Batman o Superman o a esos otros superhéroes que el niño siempre lleva el pijama y todo de esos superhéroes? Yo creo que no le envidian absolutamente nada porque todos crecimos, pero con ese bombardeo de la iconografía del cómic, ¿no? No nada más de Marvel. Y no es malo, siento que son contextos diferentes. Lo que yo quería es, como bien dice el niño, dice Ro, yo no quiero… Yo quiero héroes de mi contexto porque sí es verdad. O sea, yo no puedo ser Bruno Díaz porque me falta dinero, ¿no? O sea, no, porque me hablan de un contexto tan oscuro que no es el mío. O sea, es muy aspiracional, creo yo. Pero si me… Si lo pongo en la tablita de comparación, pues puedo decir que Batman es antropomorfo, Quetzalcóatl es antropomorfo también. Es homorfo, antropomorfo. O sea, es mono, es serpiente, es Quetzal, es el ave de la sabiduría, es… Bueno, Tezcatlipoca le falta una pierna. Pero ¿qué pierna, señores? O sea, él se la corta por el sacrificio. Entonces, Tezcatlipoca es, yo soy el aguerrido, yo soy el guerrero, o sea, todo lo voy a resolver a gritos. Mientras que el otro es la sabiduría, es vamos a rezar, vamos a esperar a que venga Zipatli, vamos a tener calma. ¿Y qué voy a esperar? Si yo lo que quiero es el movimiento. Entonces, aquí se ven precisamente los rasgos humanos. Y me parece que todos los héroes, tanto de Marvel, los cómics, están hechos por humanos y tienen rasgos humanos. Entonces, lo bonito es que cuando conoces la cosmogonía, dices, ah, sí es cierto, qué curioso, son hermanos. Esto también lo vi en Caín y Abel. También lo veo en figuras mitológicas. Ah, caray, en personajes bíblicos. O sea, son los hermanos. O sea, Tezcatlipoca es el mayor y envidia al menor por ser calmado, ¿no? Entonces, este tipo de atributos, pues son muy humanos. Y no, a mí lo que me gustaba es que no eran tan aspiracionales, ¿no? O sea, era, yo puedo ser calmado porque mi personalidad es calmada o puedo ser una guerrera, una salvaje, así que arranca corazones. Y al explicarlo y ver los atributos, llega un momento que creas empatía con estos personajes. Y eso, bueno, así los pensé. Pero el problema fue cuando vi la iconografía, porque dije, ah, canijo, eso sí va a estar muy difícil porque son pequeños, son pequeños trazos. O sea, no vemos un mono completo. O sea, generalmente en las esculturas en Lítica, pues vemos un boceto. No sé, son más toscas, tienen, son distintos. Entonces, el pegarle a la iconografía era lo que yo quería. Que el niño reconociera con un caracol partido la sabiduría. O con un mono, con una máscara, que eso es completamente teatral, Mónica. O sea, de, o sea, mesoamericano. O sea, que le pongan a un animal una máscara y está utilizando un recurso de un animal que va a ser la representación de un dios. Entonces, se me hace completamente teatral. Y que un niño reconozca en estos atributos, tanto la teatralidad como los atributos del dios, esa era la tirada. Igual, o sea, no, no es cojito. O sea, no se ve, ay, pobrecito. No, así es el más guerrero. O sea, yo quería ver aquí el corazón, o sea, traigo el corazón de fuera, ¿no? Entonces, era la propuesta para los directores. La verdad, dije, a ver si se ponen a estudiar. Bueno, en la sesión anterior de este seminario se ha abordado la dramaturgia de Silvia Pelaez y se ha hablado un poco de las fuentes, ¿no? Entonces, sí que me interesaría, para esta obra o para otras, que nos hables un poco tú del manejo de las fuentes cuando introduces esa recuperación histórica en tu obra. Por ejemplo, en el caso de Meciendo Héroes, la importancia de las fuentes, ¿qué fuentes son de las que tú bebes para tu dramaturgia? A mí me dio mucho coraje cuando vi un documental de, igual, un documental gringo que hablaba de nosotros y de nuestra cosmogonía. Dije, no, esto no es así. Perdón, pero esa es la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación y realmente no era. Entonces, busqué, por ejemplo, lo primerito que hice fue la leyenda de los cinco soles. Se le atribuye a Francisco del Paso y Troncoso en 1558. Entonces, al leerlo, también vi otra cosa del maestro Patrick. Este, Patrick, ¿qué se me fue? Johansson. Johansson. Ajá, y a la hora de estarlo revisando, ahí decía, sí, sí, aquí es donde tuvieron que haber agarrado el documental, no haberlo lanzado como el Borras, ¿no? Porque además, desgraciadamente, los medios masivos, pues, cumplen su función. Entonces, viene una interpretación de la reinterpretación. En el Códice Florentino, podemos ver a los sacerdotes que son completamente humanos con los atributos. Y ahí era lo que yo quería. O sea, porque voy a tener, no voy a contratar a un actor que le falta una pierna. Entonces, yo necesitaba un actor que fuera acróbata, pero que viera los atributos que utilizan los sacerdotes. Y por eso dije, el Códice Florentino me parece que sería lo mejor. Los anales de Cuautitlán del siglo XVI, ahí hablaba sobre la huida de Quetzalcóatl con Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, también quería saber qué iba a pasar, porque para mí, cuando escribí Me Siendo Héroes, iba a ser toda la trilogía y lo que me alcanzara para hablar. Es que es larguísimo. Y todavía estamos esperando a Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, yo todavía decía, no, si me llega, qué Harry Potter, ni qué nada. Voy a tener unos 20 tomos de Me Siendo Héroes. Bueno, y Tezcatlipoca, el que a mí me gusta es el del Códice Borgia, por ejemplo. O sea, casi todos están en Náhuatl. Entonces, por ejemplo, en las ofrendas de Códice Borgia y de Templo Mayor. Poder ver todos los atributos, tanto de Tezcatlipoca blanco, que es el mismo que Quetzalcóatl, me parecían que eran distintos. Y eso era lo que yo quería. Utilizar nada más los símbolos. Y de hecho, por ahí lo pongo, no me acuerdo si está en esta versión de Paso de Gato, donde le pongo notas al director de con qué se puede apoyar. Pero no me acuerdo si está ahí. Pero bueno, más o menos de ahí me agarré tijera. Bueno, voy a hacer una última pregunta porque ya abrí también el turno ya para el público, que se está siguiendo por YouTube, para el público de la sala. Yo creo que esta obra dedicada a esta recuperación de la cosmogonía mesoamericana, existe una voz poética muy fuerte. Entonces, yo no sé si es la temática de Me Siendo Héroes la que te impuso este rasgo, o es algo que predomina siempre en tu dramaturgia. No, pues ya me escuchaste hablar. Te mentiría, porque esta pelada de Coyoacán no habla así. Lo que sucede, no sé, Mónica, si has visitado nuestras zonas arqueológicas, pero si vienes yo te llevo, con todo gusto. En el momento que ves la magna arquitectura, no sé por qué, todos entramos como en una atmósfera sacra. O sea, en ese momento dices, ¿cómo? Unas personas que no tenían animales de carga, ¿cómo hicieron esto de este tamaño? Y en ese momento el respetillo te hace hablar con respetillo. Que hace poco estuve en un seminario que me encantó de un colega que decía, pues si los teotihuacanos también iban al baño. O sea, hablaba sobre los baños en Teotihuacán. Eran personas como tú, como yo, comían, bebían, se embriagaban, escribían, cantaban, lo que sea. Pero cuando ves la magna arquitectura, lo monumental, te entra una sensación de respeto. Pero mucho respeto. O sea, dices, ah, ¿cómo? O sea, guaraches, sin mis botas de arqueólogo, ¿cómo? ¿Esas distancias? O sea, cargado con la cabeza, o sea, fuerza de hombre. Entonces ese respetillo fue el que a mí me hizo hacerlo como muy, si no respetó su poético, porque de hecho también se combina. El niño es igual de irreverente. O sea, el niño habla como tú y como yo y como cualquier niño. Entonces, más o menos por ahí me gusta mucho este contraste entre lo que se habla bien, mal, peor, al lenguaje, pues, este, respetuoso, poético, sagrado. Pero sin meterme a los, o sea, pude haber hecho un canto en nahuatl, pero dije, no, hombre, los voy a dormir. Entonces, por ahí va, más o menos. Sí, sí es cierto. Voy a visitar Teotihuacán y la verdad es que cuando lo pisas, pues ya conectas, te das tu dimensión, la pequeñez y la conexión con los sagrados. Yo creo que se hace nada más pisar Teotihuacán. Bueno, yo creo que vamos a abrir un poco, si te parece bien, Tania, el turno de preguntas al público que está aquí y al público, aunque YouTube va con retardo unos minutos, pues ya animo al público que está conectado, la gente que nos está siguiendo desde el canal de YouTube, el Centro Benedetti, que se anime a preguntarnos. Y mientras, no sé si alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta que, a ver, tengo varias. No sé si te lo vas a escuchar o yo te lo intentaré transmitir, ¿vale? Mientras, Alejandro, tienes muchas preguntas aquí, entonces iremos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! A ver, Alejandro, no sé si escuchas, me dice si escuchas, si no, ya te la digo, ¿vale, Tania? A ver. ¿Me escuchas, Tania? ¿No escuchas, verdad, Tania? No. Sí, escuché algo de Tania. ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. Hola, Tania, rápido. Hola. Es el profesor Alejandro Ortiz. ¡Ah, Alejandro, maestro, ¿cómo estás? Yo te estoy saludando con la mano, pero no me veo. Sí. Pregunta aquí, pregunta aquí, Arma. Espérate, vamos a trasladar, voy a poner una silla para que pregunten desde aquí. Sí, mejor. Sí, 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 que lo quiero ver, que lo quiero ver. Venga, que te quiere ver. Hola, ya me puedo. ¡Maestro! ¡Mucho gusto! Caray. Bueno, una leve pregunta, porque eso es lo que he estado trabajando, y eso tiene un poco que ver con mi conferencia anterior, que es, realmente, ¿cómo ves tu teatro en relación con un reencuentro con la identidad del México contemporáneo? Esa búsqueda de los mitos para hacer un nuevo diálogo con la identidad del México actual. Bueno, creo que da para otra ponencia, pero bueno. Sí, ya me la puso muy difícil, pero así es, mi maestro. Bueno, para todos los temas identitarios me parece que es bueno, la literatura siempre va a ser literatura, pero si ya hablamos de manera histórica, si ya lo tomo como un objeto histórico, sí me quedo en lo contemporáneo. Tengo que ser muy honesta, sobre todo para el público al que va dirigido, que es un público primario, pues, o sea, es un público básico. Estoy haciendo un papel de divulgación, no de difusión, porque difusión ya sería entre pares. Si ya me meto en las fuentes como pares, pues, también tengo muchos hoyos, maestro. Creo que ni el doctor Portilla lo ha logrado en ese sentido. Entonces, hay muchos hoyos todavía, pero para un proceso de divulgación me parece que hay mucha tela de dónde cortar y motiva a los dramaturgos, a como tú, investigadores, que estos temas se aborden, porque la verdad es que es lamentable. Yo voy a hablar por mí. Yo escribí Me Siendo Héroes en el 2016 con la intención de que lo conocieran los niños. Y donde se ha montado es en España, no en México. Y a mí me gustaría que los niños mexicanos conocieran la iconografía de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Pero bueno, en la educación básica, en segundo de primaria, no ven historia. Y somos de efemérides, además. Entonces, el que no conozcan estos símbolos o estos atributos en personajes que son de efeméride o que se mencionan o que escuchas, me parece algo de focos rojos. Entonces, para una divulgación, o sea, vulgo, me parece que es un muy buen intento y que hay mucho de dónde cortar y que además, bueno, tú eres el experto, igual que Ricardo, igual que Óscar Armando, danzas, danzas y tradiciones que además tienen mucha iconografía que se puede llevar y que se debe de difundir. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Te voy a ir pasando aquí a la gente, Tania, si te parece, porque va a ser mejor. Perfecto. Así nos saludamos. Hola, Tania. Buenas tardes. Mucho gusto. Habla allí, Lesslie. Hola. Hola, Lesslie. En tu obra Me Siendo Héroes, que es de una calidad poética muy bella y que recomiendo y aprovecho para decirles a todos que está en Paso de Gato, número 79, y que sí se puede encontrar en línea. Quiero preguntarte, hay una parte donde esta mujer sin rostro, tan importante en esta obra y con este apartado especial hacia el final, dice que siempre se requiere de un vacío como una motivación. En ese sentido, ¿cuál sería ese vacío que te motiva a ti a escribir teatro? Porque no solamente lo estás haciendo para un público infantil, como es el caso de Me Siendo Héroes, sino también tienes otras obras en las cuales hablas de este papel tan importante de la mujer en la sociedad y los roles de género. Y también hablas del artivismo. Y bueno, tu obra está dirigida a públicos muy distintos. Y esta parte de la narraturgia ha sido como fundamental, creo, para la elaboración después de tus personajes, etcétera. Entonces, ¿cuál sería ese vacío? Mira que te di tiempo para que lo pensaras, para que te motive a ti a hacer teatro. Vámonos por el café ahorita mismo. Considero que todos tenemos un vacío emocional. Algo nos falta. Y a mí, o sea, las letras me han curado o han evitado que mate a alguien. Esa es la verdad. En el caso de las de género, sí, es terrible. Es terrible que no te crean. También a Ron no le cree su mamá. Es desesperante. O sea, cuando se vive... Cuando eres platiconcito y nadie te cree, llega un momento en el que ya no quieres hablar. Y entonces, esa necesidad la cubre para mí la escritura. Pero no tiene que ver con un desahogo emocional, sino que tiene que ver con... Te das cuenta que no nada más tú callaste, sino que hay muchos niños que callan igual que tú. Que es un mal social. Nada más quiere hablar y nadie quiere escuchar. Nadie se presta para escuchar. De hecho, cuando hay una separación, por ejemplo, familiar, todo el mundo huye. Y es, ay, es por algo mejor. Sí, pero pues, ¿por qué no me explican? O sea, ¿por qué no meternos a ahondar en eso que te duele? Y a veces el que no te escuchen, te deja con... O sea, te deja con todo aquí atorado. Entonces, igual, tanto en las de género, tanto también en el caso del teatro infantil, considero que hay que aprender a escuchar más. Hay palabras que vienen en subtexto. Y ese personaje, ya sea un actante social o un actante de teatro, tiene mucho que decir. Si nosotros leyéramos el subtexto de cada persona, lo conoceríamos mejor. Entonces, considero que va por ahí. Ahí viene mucha problemática al no escuchar. Y lo que hay que... A veces hay que forzar un poquito a la sociedad con textos que sean, ah, te voy a dar por aquí, que no quieres escucharlo. Para que se den cuenta que existe y que no es una persona, que no es un ego el que quiere hablar. No es un alter ego, sino que resulta que es comunitario. Entonces, yo así lo he tomado. Muchas gracias. Después, yo creo que aquí... No, pues gracias a ti. Te invito a un café porque hay mucho de qué contar. Cuando quieras. Yo creo que aquí en España te escucharon muy bien porque leía por ahí una nota de quien dirigió tu obra de Me Siendo Héroes. Y decía, Mónica, y entonces decía que había aprovechado a partir de ese momento la palabra apapachá. Apapachá. Había vuelto parte de la compañía, ¿cierto? Entonces, creo que hay ahí como que una línea que marca muy bien que sí te escucharon. Ojalá que también lo hagan en México. Gracias, Tania. Gracias. Armando, ¿tú querías...? No, Beatriz. Te paso... Vamos pasando, Tania. Dije, si es Óscar, Armando, me van a regañar. Hola, Tania. Bueno, sí, Beatriz, de nuevo. Se ha vuelto a hablar de narraturgia. Yretzi ha vuelto a citar el término. Y quizá estos temas que tienen que ver con la mitología se plantean mejor en teatro, curiosamente, desde la narraturgia que desde un diálogo habitual. Entonces, no sé si tú lo ves así. Me da la impresión de que yo coincido con Mónica. Tu obra es muy redonda, está muy bien construida. Y creo que una parte importante, como tú misma decías, tiene que ver con el hecho de que el mito se narra a través, efectivamente, de esa técnica de narraturgia. Entonces, no sé si crees que eso es lo medular en el tratamiento del mito o crees que podría intentar abordarse a través de diálogo tradicional. Tiene muchas cosas. La narraturgia puede ser desde el mito, o sea, tomarlo como bien dices, o bien desde una fábula, como lo plantea el maestro Sanchis. Sin embargo, híjole, lo que voy a decir va a sonar completamente coyocanense, pero es mi realidad. Vengo del teatro de 30 pesos y ahí están mis maestros y no me van a dejar mentir. Uno hace teatro de estudiante en el jardín. Entonces, la narraturgia, a la hora de utilizar este recurso, pues se evita hacer todo el cosmos. Beatriz, porque, o sea, a ver, ¿dónde me va a caber si Pactli, o sea, ese monstruo en una escena, no, pues, ¿de dónde? Entonces, mejor lo narro. En este tipo de cosas a mí me funciona más la narraturgia porque al contarlo, o lo puedo minimizar, puedo hacer teatro de sombras, por ejemplo, o puedo hacer teatro de papel para algo que es tan magno. O sea, estoy hablando de la creación del mundo, de los dioses. Entonces, pues, si Pactli, si con las patas de ese animal se creó todo el universo, te imaginas tú, ¿dónde me va a caber eso? No, pues, no tengo los medios. Y también hay otra cosa, que cuando uno lo escribe quiere que se monte. Entonces, la narraturgia tiene esta característica que a mí me parece muy buena. El narrador puede ser un artista pedagogo, o bien puede ser un juglar, o la otra, que es el que me gusta más. Entonces, puede ser un sueño. Y además, él es el responsable de que es el protagonista y el antagonista de la misma historia, es Dios. O sea, él, aquí los tengo, que es en este caso la mujer sin rostro, aquí los tengo. Si yo me callo esto, tan, tan, se acabó, desapareció, ya. Eso es lo bueno de la narraturgia, en el caso de los personajes de narraturgia. Entonces, a mí me sirven. Porque no quería, por ejemplo, un... El narrador tipo cuentista, yo no lo trabajo muy bien. A mí no me gusta. Me parece muy... Pues, me parece ya un recurso muy usado. Pero yo por eso lo empleo, o sea, para hacer teatro de 30 pesos. Muchísimas gracias, Tania. Van a pasar tus maestros, eh, Tania. No te libras de tu segundo. Lo del teatro vicario me va a preguntar fechas, va a saber. Hola, Tania. Pues aquí, de veras, me da un gran gusto escucharte con esta audiencia. Y sobre todo que te estés presentando con esta frescura, ¿no? A través de tu obra, a través de tu trabajo. Y yo más bien quiero plantear a toda la audiencia que nos está escuchando en YouTube y a la audiencia que está aquí, subrayar el trabajo que hiciste en la maestría, que tiene que ver con un conocimiento de Tania Castillo, ahora maestra en Historia del Arte, sobre el mundo de la máscara en la comunidad de su familia. Ella proviene de una comunidad del lago de Páscuaro, en Michoacán, de un pequeño, de una pequeña comunidad a la orilla del lago de Páscuaro. Tocuaro. En Tocuaro, ¿sí? En donde su familia, su abuelo, sus tíos, su padre, son gente que hace máscaras para danzas tradicionales. Las máscaras espectaculares. La tesis de Tania la pueden consultar en Tesis UNAM. Ahí se encuentra. Y imagínense ustedes que ella trabaja una máscara de una danza llamada de los negritos dentro de una pastorela tradicional que se lleva a cabo en las fiestas decembrinas y también hasta febrero también. El 2 de febrero. El 2 de febrero. Y entonces en la tesis, porque sufrió mucho Tania, en resolver esto que está planteando en 50 cuartillas, en 50 folios. Y cumplir con la expectativa académica, pero darnos a conocer que ella es heredera de esta tradición. Esto enriquece mucho. Yo no te lo digo a ti, Tania, porque ya me escuchaste, pero se lo digo a los demás. Esto rescata muchísimo más todavía esta formación múltiple que tiene Tania y que cuando habla del manejo de una iconografía de Quetzalcóatl y todo esto, bueno, pues es que ella ya lo lleva en la sangre. Lleva en la sangre esta gran tradición. Y en este caso, pues volteó a ver a su propia familia. Y cosa que desde aquí, no solo ya la felicité el día que hubo el examen, sino promover que también lean ese trabajo tan rico que ella presentó para la academia universitaria y que vale mucho la pena rescatarlo para las artes escénicas en México. O sea, es tan solo la punta del iceberg de un montón de posibilidades que todavía se están llevando a cabo. Esa era mi intervención, Tania. Pues ampliar un poco más lo que eres. No, no me llores. Lo que eres, lo que haces y la gran promesa que eres como artista en general. Un abrazo desde aquí, desde Alicante. Gracias, maestro. No puedo ni hablar. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo no sé si... Creo que no hay alguna pregunta más. Desde el chat de YouTube, bueno, te felicitan por la intervención. Y sí que desde la UNAM, la profesora Tania Castillo, que ella es de educación y de nuevas tecnologías, ella le parece muy interesante esa comparación que has hecho con TikTok, con las nuevas dramaturgias. Y te felicita por no demonizar las TIC, las TAC y todas esas nuevas tecnologías que ahora están un poco. Entonces, te felicita y le parece muy interesante esa comparación con el hecho teatral y las nuevas tecnologías, que no sé si quieres aportar algo porque hay varias sugerencias sobre eso o quieres indagar un poco. Te dicen que les parece muy interesante no demonizar las nuevas tecnologías que a veces en el ámbito educativo, pedagógico, están como muy demonizadas y tú, pues ese rescate que has hecho. Nosotros, por ejemplo, sí que defendemos el potencial didáctico y pedagógico de los tiktokers, los booktubers, los booktrailers, los booktub. Me parece una herramienta didáctica excelente para acercar la obra dramática, narrativa, poética a los más jóvenes. Un poco en esa línea, no sé si, puesto que en el chat lo preguntan, ¿quieres aportar algo o decir algo? Sí, cuando empezó nadie sabía cuánto tiempo iba a durar la pandemia. Lo primero que dices es, bueno, yo dejo mis textos para que los descarguen o pídanmelos yo con todo gusto, porque uno pensaba que se le iba a pasar 15 días en su casa y ya se iba a acabar. Cuando pasa más tiempo, entonces ahora resulta que vamos a tener que dar clase en línea muy bien. ¿Y cómo enseño teatro? Entonces yo recuerdo mucho que había alumnos que hacían pequeñas escenas y yo misma hacía escenas para la Secretaría de Cultura, para Quédate en Casa. Y llegó un momento en el que decía, pues es cierto que la actuación para televisión es completamente otra cosa, pero me está sirviendo el teatro de papel, el teatro de sombras y resultaba que funcionaba en pequeño, en un pequeño formato. Entonces llegó un momento que dije, es que es adaptarnos. O sea, antropológicamente el ser humano se adapta y esto es una manifestación humana. Entonces me parece que el teatro vuelve a lo mismo, se adapta y sí es cierto que cambia nuestro foco. Es verdad, estoy de acuerdo porque estamos acostumbrados a, como Dalí, tener los ojos completamente abiertos para poder alcanzar mejor la perspectiva. Sin embargo, no veo por qué no utilizarlo como una herramienta. No quiere decir que sea toda la obra por este medio. Puede ser una herramienta, como la música. Puede ser un momento o puede ser un área o puede ser solamente un paso. Entonces, herramientas hay muchas y ahorita me parece también fenomenal que tengamos el acceso a los museos. Perdón, pero cuántas personas teníamos cuando éramos universitarios que viajar para conocer una pintura y más o menos darnos a la idea de cómo era hacer el montaje para poder hacer un cuadro. Entonces, considero que esa es una muy buena ventaja que están dando las redes sociales, que tenemos prácticamente las imágenes en la palma de nuestra mano. No me gustaría terminar sin que nos dijeras dos palabras sobre Hidoles de Barro. Es otra obra que es de 2021, también es una obra muy reconocida, muy premiada. Y quizá aquí en España poco conocía, porque yo creo que es más difícil acceso que la Hidoles, la tenemos en línea. Pero me parece también una pieza dramática excelente. Entonces, no sé, no me quiero acabar sin que nos diga dos palabras, ¿no? Sin hacer spoiler, pero para animar a la lectura de Hidoles de Barro, que me parece también excelente. No sé si puedes decir dos palabras para terminar sobre ella. Muchos machos. Ay, bueno. Muchos machos. Género. Género y machismo. Me parece mucho. También podría, si me caben un poquito más de palabras. Creo que es una pieza a la que quise jugarle con los muertitos. Andaba muy clavada con Elena Garro. Y entonces dije, sí, ¿qué pasaría? Abajo de las cocinas prehispánicas, ahí se enterraban a las mujeres. En México Central. Entonces, aquí todo sucede en un infiernito, abajo de una cocina. Entonces, viene con este surrealismo y habla sobre este machismo y este problema de género, ¿no? Que está, curiosamente, la homosexualidad está mejor aceptada en hombres que en mujeres. Y también quise darle esa voz de una manera muy corta. Muy bien, pues, querida Tania, vamos a cerramos ya este diálogo. Para mí ha sido un placer mantener este diálogo contigo. Yo te animo a no hacer 20 partes de Mecienderos, pero sí a la trilogía, ¿eh? La verdad que yo estoy deseando saber más de Rodrigo, de Nuevas visitas de la mujer sin rostro. Yo creo que todo ese personaje de Ro tiene mucho, yo creo que, por decir. Entonces, sí que te animo, no harás 20 obras como Harry Potter, pero sea una trilogía. Y, sobre todo, desearte que se pueda llevar escena a la hora de Mecienderos a México. Y, como ha dicho muy bien, ella se ha llevado en Navarra, por la Escuela Teatral de Navarra. Pero sí que creo que es una obra que merece la pena, ¿no? Llevar la escena en México por todo lo que aporta. Yo me consta que en Navarra fue un éxito la puesta en escena. Muchísimas gracias por tu diálogo. Espero que podamos tenerte presencialmente en algún otro encuentro. ¡Sí, por favor! Que podamos tenerte aquí a un lado. Y muchísimas gracias por la acción. Y es el jueves, pues retomaremos un poco tu trabajo. Muchos yo personalmente me parece una obra excepcional. Muchísimas gracias y te deseamos desde aquí lo mejor. Abrazos desde la otra orilla virtuales. Muchísimas gracias. Abrazos desde la otra orilla. Desde México, Tenochtitlan.